¿Qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en Matices? Estamos recuperando la temporada, más bien estamos comenzando una nueva después del huracán Otis, tres meses estuvimos atendiendo la emergencia, informando sobre esos asuntos, pero hoy estamos recuperando Matices, ya hicimos dos programas anteriores en esta nueva temporada y ya desde nuestro estudio con lo que se ha podido y recuperando, recuperándonos como todas las casas en el puerto de Acapulco. Hoy me da mucho gusto recibir, siempre decimos que este programa muestra los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad y está conmigo Arturo Monroy, él viene en su calidad de director general del espectáculo, acuérdate de Acapulco, pero seguramente usted lo ha escuchado en la radio, es alguien bastante creativo, ya tuve yo la oportunidad de trabajar en alguna ocasión con él y hoy viene por el espectáculo. Platícanos principio del espectáculo y ahorita le seguimos, porque es un estuche de monerías. Tienes varias cosas, no solamente este proyecto que es un gran proyecto que vamos a ver en próximas fechas. Sí, Irvin, muchas gracias por permitirme estar aquí en tu espacio y muchas gracias a todo el público que nos está sintonizando. Pues sí, efectivamente, en esta ocasión, dentro de tantas cosas que uno hace, estoy dirigiendo un espectáculo que se llama Acuérdate de Acapulco, que lo hemos denominado el espectáculo más grande de Guerrero. Y yo voy a decir algo para que la gente entienda el contexto. Lo puedo decir así tal cual, si uno ha ido a Xcaret allá en la Riviera Maya o en Cancún, cuando terminas de explorar el parque en la noche te dan un espectáculo que habla sobre México. Sí, en una o dos ocasiones, pero ese habla sobre México y lo van actualizando. No he visto el más reciente, seguramente tendrá sorpresas. Pero esto es algo parecido, pero con Guerrero. O sea, Guerrero tiene mucha cultura. Demasiada, demasiada cultura, demasiada música, demasiada... O sea, es una fuente inagotable de tradiciones que quisimos explorar y resumir en este espectáculo. Realmente hicimos una selección preciosa de lo más representativo del estado de Guerrero. Y nos tardamos mucho porque hay mucho en Guerrero. Así que, pues bueno, lo aterrizamos a este espectáculo de una hora que queremos mostrarle con mucho orgullo y mucho cariño, no solamente a todos los acapulqueños, sino a todo el turismo que ve a Acapulco, turismo nacional, turismo internacional, gente que ven en los barcos. Entonces, porque, bueno, la idea de todo el equipo de producción de este espectáculo es que quien ve este show diga, ¡guau! O sea, ¿qué es esto? Que se lo lleven en el corazón como la gente que va a un espectáculo de Xcaret, se te enchina la piel y te sientes orgulloso de ser mexicano. Bueno, pues aquí queremos que la gente se sienta orgullosa y que recuerde lo que significa ser guerrerense. Y obviamente utilizaron canciones muy emblemáticas de Guerrero, ¿no? Por los Caminos del Sur, Acapulqueña, Linda Acapulqueña, que creo que esa va hasta en Tlapaneco, ¿no? Sí, bueno, hicimos... Queremos contar una historia. Queremos contar una historia de inicio a final, que el público pueda vivir un recorrido desde el Acapulco prehispánico. De hecho, cuando empezamos a hacer el espectáculo, decíamos, ¿cómo va a empezar el show? O sea, ¿cómo tendría que empezar el show? Así que nos fuimos 5.000 años atrás. Lo primero que conocemos de Acapulco, los primeros pobladores fueron los yopes, 3.000 años antes de Cristo, hace 5.000 años. Entonces dijimos, vamos a empezar como una línea del tiempo, el espectáculo, desde el origen de Acapulco, avanzando por toda la historia de Acapulco, hasta llegar al Acapulco dorado, el Acapulco actual también. Así que el público va a poder explorar siglos de historia en este espectáculo. Y hay una historia de amor ahí, ¿no? Ahora que hablamos de los yopes y la historia del nombre de Acapulco, los carrizos. Eso, nosotros, es una ciudad tan cosmopolita que ha llegado turismo durante las últimas décadas, que a veces nos olvidamos de nuestra identidad y de nuestras raíces. Y creo que ahí ustedes van a hacer una gran labor. En la investigación, porque este proyecto nació desde la pandemia. O sea, imagínate, ¿qué fue? 2020, ¿no? Entonces, desde la pandemia, se me ocurrió que podríamos hacer algo por Acapulco, porque pues ya estábamos pasando por un momento complicado de turismo, y como no teníamos mucho que hacer, básicamente, un amigo muy querido, Pepe Aguirre, en una conversación dijimos, vamos a hacer algo, ¿qué podemos proponer? Porque, o sea, siempre nos la pasamos quejando de que no hay nada, que no hay que hacer, que, ¿qué hacemos, no? Entonces, juntamos nuestros talentos. Y ahorita peor, ¿eh? Con el lote ni cine hay ni nada. Sí, totalmente. Entonces, eso era en la pandemia. Sí, imagínate, ya estábamos medio en el hoyo. Así que decidimos poner nuestros talentos al servicio de los demás, y juntamos a un grupo bien seleccionado de gente súper talentosa, gente muy fina, para poder hacer este pequeño comité, que fue un muy petit comité, para crear este espectáculo. Entonces, literal, como la corregidora, José Fortís, en secretos nos juntábamos en videollamadas, y empezábamos a armar la música, a seleccionar qué canciones iban a ir en el espectáculo. Entonces, ya que teníamos la música, decimos, ¿ahora cómo lo vamos a representar? Para que no sea lo mismo de cualquier ballet folclórico, porque queremos llevar la cultura y el arte de guerrero a un siguiente nivel. A un nivel que la gente que puede viajar a otros países o viajar en cruceros, esté acostumbrada. No queremos dar menos, queremos superar las expectativas del público. Así que teníamos que hacer un trabajo de mesa muy importante, y durante casi tres años estuvimos arrastrando el lápiz, viajando a los pueblos, hablando con historiadores, para poder recopilar toda esta información. Y ya de manera creativa y artística poderla plasmar. Todo el equipo que forma parte de este proyecto es gente que tiene un muy afinado gusto por el arte, por la cultura, pero también es gente que viaja mucho. Entonces, podemos generar ideas de qué es lo que habíamos visto en otros países, en otros espectáculos, y logramos aterrizar algo muy bello. Ahora, la gente que nos está viendo en estos momentos dirá, bueno, ya sé, se me está antojando ir, ¿cuándo va a ser? Les vamos a dar un poquito más de contexto. Este es un gran espectáculo, hablamos de unas 70 personas, ahorita Arturo nos dirá más, pero unas 70 personas en escena o trabajando en conjunto, pero ellos ya estaban, después de estos tres años que menciona, ya estaban listos para presentarlo a finales del año pasado, en la NAO, ¿no? Por ahí de principios de noviembre. El 11 de noviembre. El 11 de noviembre, ya habían ido a Bellas Artes a anunciarlo, pero cayó Otis, ¿no? Nos llegó Otis, que nos cambió la rutina, que nos cambió la vida, pero la buena noticia es que el primero de febrero ya se va a volver una realidad, ahora sí. Ya estamos a nada, qué nervios, yo ya siento la emoción en el estómago, y este, pues ya, llegó la fecha. Llegó la fecha, y sí son muchos los que están participando. Ya tuve la oportunidad de escuchar las voces con algunas de las canciones, y creo que es un espectáculo de muy, muy buen nivel, y luego no estamos acostumbrados en Acapulco a eso, es decir, como que nos hacemos menos, ¿no? Y decimos, pues no podemos ofrecer una obra, voy a decir una obra, un performance, un show como ese, pero ahora sí lo haremos. Sí, yo creo que estamos llevando esto a un siguiente nivel, como bien te lo decía, la gente que tiene oportunidad a lo mejor de viajar, de ver estos espectáculos que puedes disfrutar, incluso en Cancún, Cancún tiene su propio Cirque du Soleil, tú vas a Las Vegas, a Nueva York, todos tienen sus propios espectáculos, la gente que viaja a estos destinos turísticos, sí o sí vas a ver un show. En Acapulco no tenemos un show que puedan ver, más que La Quebrada, ¿no? O los shows que llegan de cantantes a Acapulco, pero algo inédito, algo auténtico, no lo tenemos. Entonces, quiero que lo tengamos, y quiero que Acapulco sienta esto tan suyo como realmente lo es, porque esto es de los acapulqueños. Todo el elenco, absolutamente todo el elenco, desde los músicos, producción, staff, cantantes, bailarines, maquillaje, vestuario, todos son acapulqueños. Entonces, ni la misma gente que está participando en el espectáculo se la cree. Y además dignos representantes, ¿no? Por ahí hay una reina de belleza, Samantha Leiva, ¿no? Samantha. Cuéntame. Bueno, cuando hicimos la creación de los personajes, te voy a contar un poquito del opening del show. Porque es parte fundamental ella, ¿no? En la historia de amor que vamos a ver. Sí, cuando hicimos el diseño de personajes, encontramos que en Londres, en una universidad, está un códice que se llama el Códice de Mendoza, y este Códice de Mendoza, que la verdad es que no tengo mucha idea de qué está haciendo ahí en Londres, en este pergamino hay dos párrafos escritos en una lengua muy antigua, que podríamos asumir que es yope, similar al tlapaneco. Por eso decidiste que era en tlapaneco. Ajá. Estos dos párrafos relatan muy brevemente una leyenda de Acapulco, que narra cómo Acatl era el hijo primogénito de un jefe militar de Tenochtitlán, que se enamoró de Quiahuitl, la hija del cacique yope. Entonces, como los aztecas tenían dominada toda la región y básicamente todos los pueblos de alrededor odiaban a los aztecas, porque, pues, ya sabes, el emperador les pedía tributo y mujeres, y toda la gente estaba sometida al imperio azteca, Acapulco, obviamente, también era enemigo de los aztecas y tenían que darle tributo, pero Acapulco nunca se dejó. Era un pueblo muy sanguinario, los yopes eran un pueblo muy salvaje. Incluso hablan de que las torturas que se le hacían a los yopes era quitarles la piel vivos y era una cuestión muy macabra, ¿no? Entonces, cuando llegan los aztecas, liderados por Acatl, para tratar de conquistar Acapulco y pedir tributo para los aztecas, el pueblo de Acapulco se defiende muy ferozmente, pero este cuate se enamora. Digo, les estoy ampliando lo que dicen estos dos párrafos, básicamente. Porque aparte no son muy amplios, ¿no? Digamos que ustedes han tenido que ir rellenando un poco la historia. Muchos investigadores nos relataban esta leyenda, cómo ha sido ya también un poquito deformada a través de los años y del tiempo, ¿no? Una leyenda. Entonces, estos cuates tratan de conquistar Acapulco, Acatl se enamora de la hija del cacique Yope, ella, pues, lo ve y ve a un chavo que me imagino que era muy atractivo o al menos estaba grandote o diferente a los que vivían aquí. Algo le vio, no queremos saber qué, y se enamora de este cuate, pero como son pueblos rivales, nunca pueden consumar su amor. Entonces, la leyenda cuenta que el papá de ella, al verlos ahí que andaban medio emparejándose, le lanza una maldición a él, impidiéndole a él estar junto a ella, y él comienza a llorar tanto que se funde en un charco de barro y se convierte en un charco de lodo. Y ella llora tanto que se va para arriba y se convierte en lluvia, sus lágrimas se convierten en lluvia. Es una historia muy bonita, ¿no? Bueno, no, está horrible, la verdad es que está horrible. Y este... Entonces, la leyenda cuenta que cada año los amantes, en la época de lluvias, regresan a la bahía de Acapulco. Y los carrizos. Y entonces se junta la lluvia con la tierra y nacen los carrizos. Déjame hacer una pausa, ahorita que estamos como en el clímax de la historia, para llegar a la conclusión. Hacemos la pausa y volvemos. Estoy platicando aquí en Matices con Arturo Monroy, director general del espectáculo Acuérdate de Acapulco. Ahorita que nos termine de contar la historia relativa a lo que vamos a ver en este espectáculo. Pero antes, yo quisiera hacer más contexto, porque aquí en Matices nos gusta conocer al invitado, a la persona. Pues tú has viajado mucho, tú conoces mucho en torno a este tipo de espectáculos como en el que estás trabajando ahora. Toda esa experiencia se va a ver reflejada en eso. Pero cuéntame cómo nació ese gusto por invitar a la gente, por ejemplo, a conocer Disney. De repente que vemos tus videos, ahí como agente de viajes casi casi le dices en qué mes tienen que ir, cuándo es bueno. Por ejemplo, ahora que pasó el Halloween o la Navidad, son buenas fechas, ¿no? Sí, sí, sí. O siempre hay... Ah, bueno, yo desde chavito era muy fan de Disney. O sea, muy, muy fan. Yo desde niño, yo decía, yo quiero trabajar en Disney. No sabía ni cómo le iba a hacer ni cuándo iba a suceder, pero es algo que yo quería y todos los que me conocen saben, o sea, me relacionan de alguna u otra manera con la marca, esta compañía con la que he trabajado desde hace más de 15 años y me siento muy orgulloso al representar Acapulco en esta gran marca, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá, yo desde niño, mi mamá trabajaba en el Sisi, ella era la conductora del show de focas y delfines, mi abuelita era música, entonces siempre crecí con este entorno de espectáculos, mis papás se conocieron en el centro de convenciones, cuando era el centro de convenciones y me llevaban al centro de convenciones a ver la noche mexicana, a ver todos los shows, entonces es parte de mi formación, desde niño los espectáculos me han gustado mucho y de alguna u otra manera pues la marca Disney es una escuela con la que he crecido y con la que he aprendido todo el mundo del entretenimiento. ¿Y por qué no en Acapulco podemos tener espectáculos de esa calidad? Cuando uno va a otros lados dice, esto quedaría perfecto en un puerto turístico como en el que yo vivo, ¿no? Y uno puede hacer de poquito en poquito desde su trinchera algo, ¿no? Sí, por supuesto, Disney ha sido mi inspiración, pero también ha sido mi inspiración Cirque du Soleil, muchas, muchas, muchas empresas que se dedican al mundo del entretenimiento y lo que quisimos hacer es algo, si no con toda la infraestructura, lo más similar posible a un espectáculo de primer mundo. Eso es lo que queremos hacer y es lo que vamos a presentar, porque ya está listo para presentarse y el estreno es el primero de febrero y es gratis y queremos que todo Acapulco vaya a verlo y que lo disfruten y se sientan orgullosos de esta producción que es auténticamente guerrerense. Terminanos de contar la historia, entonces uno de los enamorados así tipo Romeo y Julieta, pero muchos, muchos años antes, entonces no les hacen esta maldición, no los dejan que estén juntos, él se vuelve barro. Se convierte en un charco, se funde en barro, ella se convierte en lluvia. Que es amantaleiva, ¿no? En la producción. Sí, bueno, tenemos varios covers para este personaje porque pues siempre una producción uno se tiene que proteger, porque puede pasar cualquier cosa, y ahorita con el dengue no sabes cómo hemos sufrido, pero bueno. Esa es otra. No, ya el dengue es nada, ahorita después es huracán. Ya estamos acostumbrados, que este 2024 nos vaya mejor. Muy bien, muy bien. Entonces ya, ella se vuelve lluvia. Se vuelve lluvia, y entonces la leyenda cuenta que cada año los amantes regresan a la bahía de Acapulco, justo durante las lluvias, se une el cielo con la tierra, nacen los carrizos, y evidentemente con Otis se ve que se metieron un revolcón. Que ya ni queremos acordar. Tú no estabas aquí, ¿verdad? Cuando Otis. Salí, creo, me atrevo a decir que fui el último en salir de Acapulco en ese vuelo. ¿El día? El día del huracán, cuando llegó el huracán. ¿El martes saliste? Sí, porque yo tenía que volar a Miami al día siguiente, y mi hermana me dijo, Artur, van a cancelar los vuelos a partir de hoy en la noche. Viene una tormenta tropical. ¿Y qué dijiste después? No debía haber salido de Acapulco. Igual y ni llueve, yo dije. Ya cuando iba en el avión, me acuerdo, me tocó la ventanilla del lado del mar, porque el avión tiene una ventanilla, los que dan a la bahía, yo iba del lado del mar y lo pude ver en el cielo, era una pared, era un monstruo que venía para Acapulco. Y dije, ay, esto no es tormenta tropical. Cuando viste la foto esa que vieron muchos de los que estaban fuera, porque aquí nosotros nos desconectamos, entonces no había comunicación hacia el exterior, solamente, mucha de la gente solamente tenía esa foto de Galerías Diana. Entonces yo cuando despierto al día siguiente en Ciudad de México, veo la foto de Galerías y dije, o sea, yo empecé a ponerme muy ansioso. Como muchos, ¿no? Por eso te pregunto, porque es la historia de muchos que estaban fuera. Entonces, pues, ¿qué es la manera de regresar para Acapulco? Y lo logré, porque, pues, imagínate. Pero bueno, regresando al espectáculo. Dijiste, mis papás, mi familia. Todo, todo, del show. Esa es la historia de, bueno, el show, a ver, esa parte, cuéntame, ¿qué dijiste? Entonces nos quedamos muy tristes, pensamos que el proyecto había desaparecido, muchos del elenco tomaron caminos diferentes, se tuvieron que ir a otras ciudades por naturaleza humana. Entonces, fue un doble trabajo cuando nos dieron la siguiente fecha, que es el primero de febrero, porque tenemos que compensar a todo el elenco que se había ido, compensar a todos los cantantes que se habían ido, compensar a todo el vestuario y escenarios que se habían destruido y, pues, pero, ahora lo estamos haciendo, me atrevo a decirlo, a nombre de todo el talento que está detrás, con mucha más nostalgia y más amor y más ganas. A ver, recuérdame los personajes, entonces, ese encuentro que tuvieron durante Otis, lo vamos a ver. Se dio un revolcón a Catliqueahuitl, que, oye, no, qué bárbaros, esperemos que ya no más para la siguiente se den besitos. Que ya no, que no lleguen a esos extremos. No, no, no. Vi por ahí en un documental que está en tus redes, que documenta justamente cómo están ustedes trabajando en el espectáculo, veía que es una producción que a futuro será muy grande. Por ejemplo, este tema de la lluvia, en algún momento tendrán montada la lluvia. Digo, en el Fuerte de San Diego, donde se van a presentar el 1 de febrero, a lo mejor todavía no tienen las condiciones por el mismo recinto, pero en un futuro se podría. Sí, pero mira, tú lo vas a ir a ver el espectáculo y la lluvia va a ser lo de menos, porque todo está compensado de tal manera, o sea, adaptamos el espectáculo a ese foro, lleno de pirotecnia, lleno de muchos efectos muy bellos, la gente va, híjole, yo siento que es un espectáculo muy vibrante, que nunca ha visto la luz, es la primera vez que va a ver la luz, todos estamos muy emocionados, y repito que esto quiero que sea para Acapulco porque es un proyecto a largo plazo, queremos que cada vez que sea temporada alta, cada vez que haya cruceros, los turistas puedan ir a ver el show, pero que también todo Acapulco pueda ganar dinero de este espectáculo, ya lo platicaremos después, pero habrá una aplicación en el que tú como taxista, como mesero, como restaurantero, le puedas decir a tus turistas, oigan, ya fueron a ver el show de Acuérdate de Acapulco, este, no, pueden comprar sus boletos, metan este código, para que cuando metan el código del vendedor, el vendedor también gane dinero de este show y que todo Acapulco se convierta en un promotor de este espectáculo y que todo Acapulco pueda venderlo y todo Acapulco pueda ganar de este show. Como bien decías hace rato, el tema de las experiencias y de conocer otros lugares y este tipo de espectáculos ayuda, ¿no? Que pudiera ser... Sí, no estoy encontrando el hilo negro, esto es algo que se hace en muchos lugares de muchos años, o sea, este, y queremos que la experiencia sea con, solamente puedes ir a ver el show, pero también puedes cenar, también puedes probar la bebida, la gastronomía guerrerense, que sea un espectáculo con cena, este, puedas probar el mezcal, el chilate, el agua de coco, el pescado a la talla, los sopecitos, mientras estás viendo este monstruo de espectáculo. Para que yo sepa donde voy a encontrar los tickets, ¿no? Exactamente. Y las aplicaciones, la página, o sea, es un proyecto a futuro, apenas lo vamos a ver. Es una marca registrada, la página de internet ya está a punto de aparecer, en el estreno del show se va a dar a conocer todo esto, este, y yo quiero que, que Acapulco lo vea. Cuesta mucho trabajo esto, o sea, lo estamos platicando aquí algo que ya va a ser, pero obviamente han sido tres años, ha sido mucha dedicación y mucho esfuerzo, y también tocar piedra, ¿no? convencer a las autoridades, a los empresarios. Sí, este proyecto se ha puesto en la mesa de muchísimas personas, y cada vez que yo lo pongo, les digo así, literal, este es el proyecto a lo mejor más importante que va a tener durante su gestión en esta área, ¿no? Este, porque lo es, aparte lo es, nunca se ha hecho algo así, esto es algo inédito, y hay personas que lo han abrazado con mucho amor, hay personas que no le han dado la seriedad correcta, pero, pues mira, de alguna u otra manera se va a hacer. En el tema de las canciones, a ver, porque la calidad vocal de las personas, de los músicos que están participando, también hay que destacarla, ¿no? Cuando ustedes escuchen el soundtrack de este espectáculo, que lo van a poder apreciar en el mismo show, se van a dar cuenta de la delicadeza y de la dedicación que se le ha puesto a la música, respetando la autenticidad de las mismas canciones, obviamente, dándole un nuevo, una, o sea, las refrescamos, los coros están increíbles, todos los cantantes fueron seleccionados, uff, a mí, o sea, hay gente que se le enchina la piel y hasta lloran solamente escuchando la música, entonces ahora, véanlo, y escuchen la música, y siéntanlo, y disfrútenlo, y cierren los ojos, y párense a bailar, y griten, y aplaudan, y bailen, y que me parece un detallazo el hecho de que acapulqueña, linda acapulqueña, la hayan puesto en telapaneco. pues es que justo, o sea, esta leyenda que te estaba contando ahorita, dijimos, ajá, y cómo hacemos que estos dos párrafos cobren vida, ¿no? O sea, ya está la leyenda, pero cómo la hacemos que cobren vida de una manera bella, así que musicalizamos toda esta leyenda, pero tenemos que tener una partitura y nos inspiramos en la canción de acapulqueña linda, porque obviamente ella es de Acapulco y es linda, pero como no se habla de español, dijimos, vamos a cantarla en telapaneco, ¿por qué? Porque el telapaneco es el idioma más antiguo de Guerrero, el original fue el yope, pero después de la conquista española este idioma se fue extinguiendo hasta que queda lo más similar al yope, es lo que nos mencionan los historiadores, la tradujimos, la adaptamos y hay ciertos momentos de la canción, los coros y los cantantes lo hacen en telapaneco y suena, uff. Y aparte vi cómo estuvieron haciendo la producción y la grabación de por los caminos del sur, que le dan un toque muy particular. Bello, bello. ¿Qué otras vamos a escuchar? La iguana va a estar presente. Tenía que. Sí, la iguana y aparte es uno de los momentos más divertidos, también hay uno donde el público se va a reír mucho con las coplas de Guerrero, porque llevan esa picardía de los guerrerenses, de los acapulqueños, María Bonita, de hecho, viene la viuda de Agustín Lara, va a estar presente en el espectáculo, queremos honrar el trabajo de Agustín Lara con esta canción icónica que le dio tanto nombre a Acapulco, esta canción está presente, la va a cantar un tenor increíble, con una coreografía preciosa, el espectáculo está lleno de pirotecnia, de iluminación, de efectos. Mucha suerte. La Nau de China aparece en el espectáculo. Tendría que ser, ¿no? Dentro del. Del Toro Rabón. Del festival. Fíjate que se antoja muchísimo, haz la invitación antes de que se me vaya a acabar el tiempo. Como ya se nos fue el tiempo. Ya, se pasó rapidísimo. Bueno, pues, a nombre de todo el equipo de producción de Acuérdate de Acapulco, de todo el talento, todo el elenco, vestuaristas, maquillistas, peinado, cantantes, tramoya, que somos, hace rato me fui para atrás cuando me di cuenta que ya somos más de 100 personas trabajando en esta producción. Imagínate, 100 personas. Yo decía 70, entonces ya van avanzando. Sí, sí, toda la gente que hay detrás también. A nombre de todo el equipo de Acuérdate de Acapulco les hacemos la más cordial invitación para que vayan a disfrutar de este show inédito que se hizo con mucho amor para todos los acapulqueños y queremos que se sientan tan orgullosos como nosotros porque esto lo hicimos para ustedes. Para Acapulco. ¿Solo será el primero de febrero o va a estar durante la semana activo? Ahorita nada más tenemos la fecha del primero de febrero. Queremos buscar que este espectáculo se presente tantas veces como sea posible para que en el mundo nos volteen a ver. ¿Habrá boletaje? ¿Habrá boletaje o dentro del festival? ¿Es entrada gratuita? Con las limitantes que tiene el fuerte. Así que vienen temprano supongo que vienen temprano para que agarren buen lugar. Porque siempre que hay un espectáculo de una gran calidad del fuerte de San Diego pues a veces queda chico pero es un escenario perfecto porque es un tema también de identidad. Que vengan a disfrutar del sol de Acapulco finalmente ahora ya después de Otis estamos recuperando la normalidad ¿no? Tanta gente Lo necesitamos Ahorita no conviene ir allá o a Disney o que está muy frío Vénganse a Acapulco a ver el show ahorita todos vénganse a Acapulco a ver el show lo necesitamos Irving porque es una manera en la que podemos mostrar lo que nosotros queremos que vea el mundo de Acapulco Te agradezco muchísimo que hayas estado te deseamos muchísima suerte en este proyecto es lo que se necesita rescatar esas raíces culturales y hacerlo de manera constante disciplinada pero con una gran calidad suerte a este proyecto ya sabe donde verlo y le agradezco a Arturo Monroy director general del espectáculo acuérdate de Acapulco que haya estado aquí con nosotros no solo platicando de eso ya platicamos hasta de Otis y de otras tantas cosas bueno nos vemos la próxima aquí en Matices a Arturo Monroy 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 a Arturo Monroy